¡Es el auténtico ídolo del Perú en cero! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y con otra! ¡El bocadito de oro! Ahora con la empresa musical más grande del Perú ¡Unión! ¡Producciones! ¡Qué pena por ti mi amor! ¡Te equivocaste! ¿Tú qué has pensado? ¡Que por ti iba a llorar! Sinceramente mi amor ya no me importa Haz lo que quieras que no te reclamaré Si quieres amarme, amame Si quieres dejarme, déjame Yo no te puedo olvidar Mucho menos suplicarte ¡Otra vez! Si quieres amarme, amame Si quieres dejarme, déjame Yo no te puedo obligar Mucho menos suplicarte Te equivocaste, mi amor Pensaste que me iba a llorar ¡Ay! ¡Esto nunca! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Qué pena por ti mi amor! ¡Te equivocaste! ¿Tú qué has pensado? ¡Tú qué has pensado que por ti iba a llorar Sinceramente mi amor ya no me importa Haz lo que quieras que no te reclamaré Si quieres amarme, déjame Si quieres amarme, amame Si quieres dejarme, déjame Yo no te puedo olvidar Mucho menos suplicarte Si quieres amarme, amame Si quieres dejarme, déjame Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Mucho menos suplicarte ¡Upa! Márchate, vete nomás Y sin ti puedo vivir No te puedo obligar Que te quedes junto a mí Márchate, vete nomás Y sin ti puedo vivir No te puedo obligar Que te quedes junto a mí ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo! ¡Chelea, chelea, chelea, chelea! ¡Oye, la luna antinés! ¡Con modación latina! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Vive la vida, vive la vida! ¡Vive la vida, vive la vida! ¡Ridio Agostalo! ¡Salud, paixina, salud! ¿Y dónde están las chicas del Club del Fan? ¡Mamitositas! 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 ¡Bella va! ¡Una mullón! ¡Aaah! ¡Sabecito mami! ¡Sabecito! ¡Toma!